Señor, gracias te damos gracias por todo, por la vida, por la familia, por el trabajo. Gracias te doy por estas personas que están participando de este programa, por compartir la palabra, porque tú nos das la gracia de poder compartirla y de meditar en ella. Hoy encontramos en el Evangelio que Jesús fue a su tierra, a Nazaret, fue a enseñar en la sinagoga. Recuerden ustedes, dice el Evangelio de San Mateo, que Jesús abandonó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm. Dice el capítulo 4, voy a buscarlo aquí, 4.12. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en la frontera entre Sabulón y Neftalí. Ahí está el Señor, se fue a vivir allá. Y luego, después que ella había realizado durante un largo tiempo su actividad de predicación del Reino de Dios y sanando a los enfermos, fue a la sinagoga de su pueblo. Pero miren lo que dice el texto. El texto dice, en el Evangelio de San Mateo 13.54, en el mismo Evangelio, vamos a buscarlo para que lo tengamos presente. ¿Qué sucede ahí? Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí, fue a su pueblo y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. Y lo que, primera cosa, siempre encontramos que nuestro Señor Jesucristo enseña. Siempre. Antes de realizar cualquier acción salvífica o milagro, siempre Jesús enseña la palabra de Dios. El Evangelio nos cuenta eso. Incluso la estructura misma del Evangelio de San Mateo dice que Jesús primero, del capítulo 5.1 al 7, al 8.1, que cuando Jesús subió a la montaña y luego bajó de la montaña, fue pura enseñanza, 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 mucha enseñanza. Y después viene el capítulo 9, el capítulo 8, perdón, comenzando por el leproso y terminando por el mudo. Diez milagros. Es decir, primero la palabra y después la acción salvífica o la curación de las dolencias, de las enfermedades de las personas. Así que Jesús va a su tierra también y se pone a enseñar. Eso es lo primero. Pero la gente no está abierta a la palabra de Dios. No está abierta. Lo que hacen es cuestionarlo. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Primera cosa. ¿Esos poderes milagrosos? No es este el hijo del carpintero. Lo llaman de manera despectiva. Este no es el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Como siete interrogantes le plantean al Señor, a la persona de Jesús. Están cerrados. No quieren abrirse a Dios. Y así pasa. Mira, yo puedo estar diciendo esta palabra. Y esta palabra lo que busca es ser como una llave que te dé unas insinuaciones, no sé si se llaman insinuaciones, unas pautas, para que tu espíritu se abra a la atención de Dios. Pero puede que tú escuches esto y puede que te cierres. Entonces, yo también puedo cerrarme a la palabra de Dios que me esté dirigiendo, no sé, a través de una persona. Porque nosotros muchas veces nos quedamos solamente en la parte física, material. Y no creemos que esa palabra puede estar dirigida a nosotros. Como la gente de Nazaret está cerrada absolutamente a la acción de Dios. Y luego dice que Jesús dijo, un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Despreciado. Y al final termina el texto diciendo, no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Y esto me llama la atención porque siendo Jesús tan poderoso, que podía curar el leproso, que ha levantado el paralítico, que ha curado, que ha resucitado muertos, por la falta de fe, no puede realizar nada. Y eso pasa en nuestra vida. La falta de fe. Y yo comparo la falta de fe con la falta de amor a Jesús. Porque si nosotros amamos a Jesús, inmediatamente ese amor nos da un porcentaje de fe que nos ayuda a vencer nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro sufrimiento, nuestras angustias, nuestros miedos. Señor, ven a curarnos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Especialmente danos apertura a tu palabra santísima. Amén. Amén.